Hola, sé que ahora no se ve nada, pero ahora sí Y pues, principalmente lo que les quería decir Ah, mejor tomo el tripo de chiquito porque Así se me hace más fácil grabar Sí, no me gusta grabar de mi propia mano Si pueden ver todas esas reglas, así me ven acá más Es porque este video se va a llamar COSAS PARA HACER Y yo sé que esa voz ya la han escuchado en alguna parte Déjenme en los comentarios, déjenme acá abajito en la caja de comentarios Donde le he escuchado esa voz Y el que lo logre Y el que le atine Le daré No sé qué diablos ¿Qué diablos le doy al que lo atine? No sé Que sean cosas físicamente posibles Le daré Una lata de Speedmax Invisible Bueno, lo que quería decirles con este video Era que pues Esto es último Ya sé que antes de que subiera el video Los blanquitos, esos hechos pequeños Y eso No subí video durante mucho tiempo Y pues no me quiero excusar ni nada Simplemente quiero decir que Ahora me verán más activo subiendo videos Lo que estoy haciendo aquí es Primero Un hacha Obviamente de cosplay No es para un hacha real Me faltaría esto Esto es para un bate de beigol De hecho Concretamente aprendí Cómo hacer a Lucil En el canal del señor llega No les dejo En la descripción porque No tengo ni puta idea de cómo dejarlo En la descripción Perdón por eso pero No sé cómo dejarlo en la descripción Entonces pues si van a mi canal Buscan en los miles Bueno los cientos y cientos y cientos De canales recomendados por mi Ahí verán Ahí verán que es Ahí verán que fue lo que Que es lo que Que Ahí verán el canal del señor No me acuerdo si es el señor llega, llega a videos O esto, espero que eso no sea malo La verdad no conozco las reglas de YouTube Blancos de papel Lacerados por esto Así Ah, también sirve como martillo El arquito Mi cuchillo Mi estornillador Mi machete Mi peinilla Digo mi jatana Echa en casa Aunque esto parece más un ninjato Oye vamos a comprobar de una vez en este video ¿Qué es esto? Esto es un ninjato Mierda Es un ninjato El ninjato es de 60 De 60 Un poquito más Entonces pues Luego les traeré una jatana Jatana Que se me da el metro Obviamente Echa en casa Tal vez me compré una prom No lo dudo ¿Por qué? Porque me da pereza ir hasta donde la venden Por esa sencilla razón Ahí ven mi lija Todas mis cosas Ya estoy cortando lo que sería la forma del hacha Después de cortar la forma del hacha Tengo que Cortar todo esto Decir que todo esto lo van a ver pintado de negro No me gusta el color plata Se me hace que es demasiado No me gusta el color cromado Eso Si es como se le dice Cromado No me gustan las cosas cromadas No me gustan para nada Para nada Para nada Me gustan Y vean esta máscara Esta es la máscara de Jason ¿Cierto? Pero pues Odio este pedazo Eso huele O este pedazo Y no me gusta Entonces pues Este pedazo Si me gusta Y me quedo así Entonces Esto lo estoy arreglando Lo voy a pintar con spray negro O sea Se va a ver Se va a ver esto Todo esto Muy pero muy real Entonces pues No va a ser tan malo Entonces lo que yo Lo que yo venía a decirles Es El domingo Tendrán No sé Tal vez como hacer un lanzallamas casero Como hacer Algo así Pero pequeño No hacer mucho O tal vez Tal vez Ir a ciclovía En bici Bueno pues Yo soy Paul Pedrosa Eso fue todo Fue un video largo Fue un video corto Como de Me vieron cuatro minutos Hablar Mover la cámara Y ya Ya saben Que aún está la pregunta Por los comentarios ¿Qué hago? Cinco videos El 24 de diciembre Destapando regalos O alguna otra cosa Que se les ocurra a ustedes ¿Qué prefieren? ¿Qué les gustaría más? Quisiera yo Porque recuerden Este contenido No es para mí Es para ustedes Si el contenido Fuera para mí Haría lo que se me diera La pinche gana Pero no El contenido Es para ustedes Entonces ya saben Darle like Suscribirse Seguirme en mis redes sociales Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!